Con un consejo de gabinete ministerial, inició sus actividades hoy la presidenta Michelle Bachelet. Con estas imágenes damos inicio al primer presidencia del día del año 2016. En la reunión, la mandataria fijó el itinerario para este año y pidió a sus ministros trabajar con mayor fuerza para alcanzar las metas propuestas. Posteriormente, la jefa de Estado se trasladó a la comuna de Peñalolén, donde promulgó la ley que faculta a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública a permitir el uso de su infraestructura deportiva a organizaciones deportivas, establecimientos educacionales y personas jurídicas sin fines de lucro. Va a ser posible que la comunidad organizada haga uso del equipamiento deportivo del que disponen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, como ocurre aquí en el Comando de Telecomunicaciones y como pudimos ver recién. Y al mediodía recibió en audiencia al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien compartió con la jefa de Estado los desafíos futuros de la institución y los logros alcanzados durante 2015. Para más información de la agenda de la presidenta Bachelet, visita nuestro sitio web, donde podrás encontrar imágenes, videos y los discursos de todas sus actividades. Y síguenos en redes sociales, en Twitter, arroba presidencia-cl, en Facebook, Michelle Bachelet Presidenta. Muchas gracias por informarse con nosotros.